Esto se llama Lo que tengas para mí. En este sueño de piedras rotas Vuelvo a saber qué hacer con vos. Y en este cuerpo que me explota Vuelvo a saber qué hacer en vos. Dame lo que tengas para mí. Lo que tengas para mí. Lo que tengas para mí. En este sueño de piedras rotas Vuelvo a saber qué hacer con vos. Dame lo que tengas para mí. 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 No. 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 esta un poco más rockera más power está buena